We are, we are, we are, we are, we're the monsters, monsters. Bienvenidos de vuelta al exitoso show de entrevistas favorito de todos, vendando el tema con Cleo de Nile. Gracias a todos aquí. ¡Qué amables! Gracias, mi querido público. No es ningún secreto que yo nunca me conformo con segundas opciones. Así que en el show de hoy, he desenterrado a la más increíble invitada que pude haber traído. Aquí está ella, directamente desde el Antiguo Egipto. ¡Yo! Gracias por estar aquí, Cleo de Nile. No me perdería de ser una invitada aquí ni por todo el inframundo. A ver, Cleo. Cuéntanos acerca de ti. Tengo seis mil años de edad. Mi padre es Ramsés de Nile de los de Nile egipcios. Y acabo de pasar un milenio o algo así, encerrada sola dentro de una tumba. Me alegra haber salido de ahí. No soy muy fan de la oscuridad. ¡Nena! ¡No te habría calculado más de mil años! ¿No creen que se ve fantasma magnífica? Dinos. ¿Qué sigue para Cleo de Nile? Acabo de hacer algo importante. Me inscribí como alumna en Monster High. Formé el primer equipo de animadoras de terror. Y tengo muchísimas amigas nuevas. No podría estar más feliz. Lo cual me recuerda... Quisiera mandarle un saludo especial a Dráculaura, Frankie, Claudín, Laguna y Ari. Son mis mejores amigas. Y me hacen sentir como de la realeza cada día de mi vida. ¡Ay, porra! ¿Conoces a esas chicas? No son de lo mejor. Son las mejores. ¿Sabes qué más? Tú eres la mejor. ¡No, no, no! Tú eres la mejor, Cleo de Nile. ¡Ay, dejen de mirarme así! ¿Dos Cleos juntas en un escenario? ¡Yo las vería durante horas! ¡Ay, dejen de mirarme así!